Esta semana el diario digital confidencial publicó una investigación periodística que revela nuevos indicios sobre el crecimiento exponencial del patrimonio del magistrado Roberto Rivas, cuyo salario como funcionario público es de 5 mil dólares mensuales. Según la bitácora del Aeropuerto Internacional de Managua, el magistrado Rivas, su esposa y sus hijos regresaron de España el viernes 5 de enero, 15 días después que Estados Unidos lo sancionara por corrupción a través de la ley Global Magnitsky, pero en vez de venir en un vuelo comercial, como la mayoría de los viajeros, arribaron a Managua en un jet privado del tipo Gulfstream 5, con capacidad para 18 pasajeros, propiedad de la compañía Lux Aviation, cuyo servicio de vuelo charter entre Madrid y Managua cuesta entre 120 mil y 150 mil euros. Confidencial también reveló que en la oficina mercantil de España está registrada una empresa de la familia del magistrado Rivas llamada Inversiones Generales Stinro SL, cuyas administradores son Stephanie e Indira Rivas Delgado, hijas del magistrado. Esta empresa, constituida el 3 de marzo de 2016, tiene como domicilio social un palacete de 1,545 m2 de construcción valorado en 9 millones de euros, ubicado en Conde de Orgaz, una de las zonas residenciales más lujosas de Madrid, donde tiene como vecinos algunas de las estrellas del fútbol que tienen ingresos anuales por varios millones de euros. Esta mansión de tres pisos con elevador y siete cuarto se encuentra registrada a nombre de otra empresaria y resulta que el 21 de diciembre, el mismo día en que el magistrado Rivas fue sancionado por corrupción en Estados Unidos, se registró el pago de una hipoteca que vence en marzo de este año, es decir que muy pronto los dueños de esta casa serán otras personas. A raíz de estas nuevas revelaciones, ni la Asamblea Nacional, ni la Fiscalía, ni la Contraloría han tomado alguna acción para realizar indagaciones o investigaciones sobre el crecimiento del patrimonio de este funcionario público que se mantiene protegido por la inmunidad de su cargo como presidente del Consejo Supremo Electoral, aunque ahora prácticamente sin ninguna función. Y a propósito de la decisión del presidente Ortega de seguir protegiendo al magistrado Rivas y mantenerlo en su cargo, esta semana se conocieron los resultados de la última encuesta realizada por la firma costarricense Sid Gallup, que se hizo entre el 9 y el 16 de enero entre 1.202 personas. En esta encuesta, el 47% de la población se declara simpatizante del partido de gobierno FSLN y el 62% tienen una opinión favorable de la gestión del presidente Ortega. Pero cuando les preguntaron sobre el papel del magistrado Rivas en el Consejo Supremo Electoral, el 58% de la población está a favor de que Rivas sea destituido. Solo el 22% está a favor de que se mantenga en el cargo, mientras que el 20% no sabe o no responde. Veamos lo que dice el director de Sid Gallup, Carlos Denton. Es un 58% que dice que debería ser destituido inmediatamente. Quiero decir, Carlos, que durante mucho tiempo lo hemos estado midiendo y él siempre tenía opiniones desfavorables, significativas. No solo eso, pero el mismo Consejo Supremo Electoral creo que ha sido impactado por el hecho de que él es el que preside. Ya por sí hay el otro problema que es el NICA Act, que también lo hemos medido, no en esta encuesta, pero en otras, que hay preocupación. Y entonces esto, la salida de él sería una manera de mitigar y hacer algo que favorecen a los Estados Unidos. Ahora, analicemos ese 58%. ¿Cómo se descompone ese 58%? Es decir, ¿está el porcentaje de la población que está a favor de una destitución de Roberto Rivas son personas que se pueden declarar independientes, simpatizantes del Frente Sandinista? Pues es una minoría de los sandinistas. Los sandinistas son como la mitad, más o menos, de los encuestados. Y de esos, un 30%. Pero el del resto de la población que no tiene compromisos con el sandinismo es mayoritario. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.